La última copa Eche amigo nomás, écheme y llene Hasta el borde la copa de champán Que esta noche de farra y alegría El dolor que aquí mi alma quiero dar Es la última farra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás, jamás podré olvidarla Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Echemos más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo he de ahogar Y si la ven Amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa Que tal vez ella pronto allí estará Ofreciendo en algún brindis su boca Y otra boca febril la besará Es la última farra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás, jamás podré olvidarla Yo me embarracho por ella Y ella quien sabe que hará Echemos más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo he de ahogar Y si la ven Amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue